Wey, pero que paso mis perestroicas, aquí les habla Eskiller del Gorilla Soviético, espero se les estén pasando tripiante el día de hoy cabrones, y si no es así, pues ahí les va un turbo videazo cabrón que se les va a parar el nepe wey, uno muy interesante sin duda. Vamos a exponer y les comentaré un poco sobre el mejor jugador de cada país, y en esta primera edición haremos solo 5 países, porque pues hay un chingo de países, entonces vamos a empezar con 5 cabrón. Recuerden también antes de empezar que si usan el código Gorilla Soviético en la tienda, se pondrán mamados instantáneamente cabrón, así que sin más mamadas que decir, vamos directo a ello. El mejor jugador inglés es uno que a mi parecer no tiene ninguna duda mis hermanos, raro es el que difiere en esta decisión, y esta persona es Mon Graal, o Mon Graal como vergas le digan wey, este cabrón de 14 años ya es famoso, y gana un chingo de lana wey, metiéndole nada más al Ford, o sea piénsalo, imagínalo wey. Tú a los 14 años apenas estabas descubriendo como masajear al ganso cabrón, y él ya está ganando torneos profesionales y afiliándose al equipo Secret, sus jugadas son estúpidamente impresionantes cabrón, y creo que este hombre podría fácilmente participar en ser el mejor jugador del mundo. Mon Graal de Inglaterra. La verdad es que España fue una decisión difícil, pues tiene muchos jugadores reconocidos a nivel globo, los mancos nostálgicos dirán que el mejor de España es Lolito, Pero los realistas verga de oro sabemos que su nivel ha bajado mis hermanos, a mi parecer y al de muchos otros, el mejor jugador de España actualmente es Ryux. Este wey es muy joven y ya ha batido como 3 récords españoles cabrón, ha ganado como 20 mil dólares jugando wey, a pesar de que su calidad de video sea una puta mierda y sea relativamente desconocido, Él se destaca por su estrategia cabrón, tiene una manera de moverse por el mapa super super inteligente, es un gran jugador y para mi el mejor de España. Chequenlo sin duda mis hermanos, no se van a arrepentir cabrón. Argentina últimamente ha subido muchísimo su nivel en este juego, pero sin duda el mejor jugador es Santi Dead compañeros. Este dios, este crack wey Wolverine cabrón Goku se hizo conocido cuando en el torneo de Lolito le dio la puta carreada de su pinche vida al Dead cabrón, y demostró que casi casi él solo pudo ganarse su buena feria en el torneo, que era un torneo de duos cabrón. Es buenísimo wey, buenisísimo, edita rapidísimo, dispara como una puta bestia, es un monstruo la verdad, es un monstruo y es un wey que cae a toda madre cabrón. Entonces Santi Dead es el mejor de Argentina. En México sinceramente hay pocos que resaltan, unos de mando y otros de PC, aunque varios consideran a Dupes, xDupes el mejor, creo que Yelty le ha arrebatado su trono con justa razón y le parte su madre en un 1v1 sin camiseta wey. Yelty tiene videos violando a streamers y en batallas reales wey, nada, ninguna mamá de que, ¡Ay sí, maté a Ninja! Y pinche Ninja se estaba dando con otros 5 weys, tú llegas y le haces ahí Fifth Party. No wey, este wey sí tiene videos matándolos en serio, así, uno contra uno. Batallas de verdad contra pros que ha ganado, igual muchísimos récords y un contenido muy bueno aquí en el YouTube wey. Es una puta bestia, si no lo conocen vayan a verlo, no sé qué están esperando cabrón, Yelty. Estados Unidos es por obvias razones el país con más pro players y por lo tanto mejor nivel de todo el mundo. Sin embargo, hay un jugador que ha destacado del resto y todos sabemos quién es, hermanos. Tfew te fue, te fue infiel cabrón, se hizo famoso cuando pulverizó, masacró wey, penetró analmente wey, así fue el Ant-Man de Thanos en una partida pública a Ninja wey. A partir de ahí la gente se dio cuenta que este wey era un dios, vaya, un ángel en los 4news wey. No les puedo decir que Tfew sea bueno solamente en algo. Los que lo han visto jugar saben que es el player más equilibrado en la historia wey. Sabe hacer todo bien y esto se refleja en los torreos, siendo el jugador que más torneos ha ganado en todo el mundo a mi parecer. Wey, es todo un dios el Tfew y creo que no hay duda alguna. Y nada mis hermanos, esos son los 5 países de este video. Aún hay muchos países en el mundo que podemos seguir descubriendo quién es el mejor jugador de Fortnite. Y si se maman con los likes, si este video pasa de 40, no, 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 40 es muy fácil. De 50 likes, papá, 50 likes, le damos a la segunda parte con nuevos países. Nada gente, recuerden que para que les crezca el miembro pongan el código gorilasorbitico en la tienda. Yo fui Skiller y nos vemos después. Adiós. 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 Adiós.